El siguiente elemento en la parte de diseño es la tipografía, es decir, el tipo de fuente. Mi consejo es que tengas un banco de imágenes descargadas en tu PC con diferentes estilos de tipografía. De esa forma, cada vez que te entre un trabajo nuevo para hacer páginas web, ya tendrás más o menos cierto tipo de abanico de tipos de fuentes descargadas. Y es muy importante que tengas de todos los estilos. Cada página va a requerir una fuente diferente en función del objetivo, de la audiencia y de la imagen que quiere transmitir la empresa. Por ejemplo, si tu empresa quiere, o sea, si el cliente quiere transmitir una, proyectar seriedad, pues tienes que poner una fuente seria, no vas a poner cómics en SM. Si es, por ejemplo, para una tienda de ropa elegante, pues tendrás que poner una tipografía que tenga estilo. Quizás con estas curvas así, acabados en redondeado, pero que sea legible, que no sea algo tan pijo o tan cursi, que ni se entienda que es lo que dice esa fuente. Si, por ejemplo, es para una página que proyecta una juventud, algo juvenil, pues es una letra moderna. Así que ahí tú ya tienes que definir, ¿no? Si le vas a hacer una página a un bar irlandes, pues pon letras Z. La cosa es que tú tienes que ver qué quiere proyectar la empresa, qué quiere proyectar el cliente y qué fuente encaja más con eso. Recuerda poner letras muy grandes en los títulos y en las cosas principales, que destaquen bien. No pongas algo que quieres que se vea con un tamaño normal, tiene que destacar, y en negrita. Y las cosas que tú quieras que destaquen aún más, no las pongas pegadas a los bordes, sino que tengan un área muy grande a su alrededor vacía, como para que para ahí se vaya la lista. Te recuerdo que te aseguras de tener todas las fuentes transformadas en los formatos que hay para la web, es decir, TTF, EOT, WoW, SVG, o sea, asegúrate que están todos los formatos. En la descripción del video te dejaré links donde puedes convertir una fuente a resto de formatos, porque quizás ya tengas una fuente descargada, pero quieras tener el resto de extensiones, pues te dejaré links para que lo sepas. Y si quieres saber dónde puedes descargar estas imágenes, bueno, pues Google Fonts tiene muchísimas, pero hay más páginas con bancos de imágenes y también te dejaré links en la descripción del video. Bueno, pues una vez que ya hemos visto las tipografías, vamos a ver las animaciones, que es el siguiente de los elementos.